mira este vídeo te vas a morir de risa a ver roberto tu amigo el que se cree y momentos graciosos del fútbol en el barrio no pero sos pelotudo pendejo tanto te cuesta controlar la pelota muertos pisarla y encarar esto es más brasileros es lo más brasileros de la historia de este vídeo me pones las manos se cayó el otro tiro libre ay que dolor pero son re maricones boludo mirá como se van de la jugada mamita querida menos reflejos Mami, aguanta Nooo Oh, que bien que le pegó el otro ¿Qué hace ese muchacho? ¿Qué hace? ¿Tanto vas a controlar cómo está la barrera? Hacelo a ojo, más o menos Es que mientras más fantasma sos Menos tiene sentido lo que estás haciendo Es ley Es ley Es literalmente la cobra este muchacho, boludo Uff, fuera la segunda No ¡No! ¿Por qué se lo potejaban así? ¿Qué hace? Uff, el lindo de hubiera así ¡No! No me digan burro, pero yo tengo un par así de posta Ay, no ¿A quién no le habrá pasado algo así igual? De hacer jueguitos en sus casas y romper algo Es que es inevitable porque Estás en tu casa Y está bien, ves todos los estantes Sabes que no tenés que hacer jueguitos Pero ves la pelota ahí Y te tienta mucho Y aparte, una aventura más divertida Si huele a peligro Yo tengo que hacer jueguitos Y si me da la pelota rompo un estante Entonces me motiva más a hacer jueguitos Y si se rompe, bueno ¿Para qué te sirve un florero en el medio de la casa? Mamá, dejame hinchar las pelotas Hice un favor, piéndotelo ¿Por qué le contaba tanto? No lo son, no sé noción, cabeza ¿Por qué le contaba tanto? No, 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 no Ay, menos mal Mirá si se rompió un vidrio Uff Qué lindo jugar al fútbol La puta madre, amigo No 3, 5, 5, 3, 2, 1 Esa boda, vida ¿Vos decís? ¿Pero es nena o nene? No entendí Uff Qué buena, boluda No, no, pibe, corriente, corriente Seba, mira el arco Mira el arco Ay, no, me da miedo esto Mira, Seba, tu pelota Mira Es que era obvio Uff ¿Se se va a golpear en serio? A ver Che, la pregunto posta ¿Pero ustedes se golpean en serio? Porque fíjense que el chabón se agarra la cara Y queda claro que la cara no se golpea en ningún momento Hay jugadas que parecen re dolorosas Pero en realidad no duelen nada Esto para mí no es nada, eh A ver esta Olé, olé Ay, no, no Mano No No, no Hacelo No Uff Andá se rungó la tepibe, chabón No Bueno Todo es que nada Puede pasar Vamos Mira, esposa de David Engancha y pégale A filmar, está bueno, Mila Está assistindo ahí, Mila No No ¿Qué? Vená, vená, vená Vácila, vácila Vamos loca, vamos, vamos a hacerle, vamos a hacerle No Ay, su madre Pero fue un o no ¿Qué hace este muchacho con ese corte? ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¿Máles trozos? No Uff, este chabón tiene pinta de crack male Male A ver Vená, por la creta Vená Y el otro es un hijo de puta también A ver, a ver, a ver, a ver Ay No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, pará Pero Uff Uff Dale Uff ¡No! ¡No! ¡Pendejo pelotudo! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor Pibes ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Caída Caída re derrotado el chabón ¡Tuc! ¡Ja ja ja! La mano de Dios Que buena Cuerpo, cuerpo No No Flaco Es obvio que le va a romper la jeta a uno de estos 12 Me pregunté para qué carajo se ponen ahí Un colazo Se vol cuenta Se vol vale Pará, pará Se paró de mano de una, el loco Mirá, mirá, mirá Se paró de mano de una, hijo de puta Mirá, 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 mirá Por la Sbarba, este profeta, Lico Imbra Mamita al arquero No, seleccionó Mamita querido No opino Claramente no es falta Pero vieron cómo va corriendo el chabón ese Sigan a este pibe Sos vos Davos, no soy yo Davos, qué hacés me ponen Yo soy 9, no 5 Esta fue un entrenamiento independiente Ay, 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 ay Qué carajo es esto A ver, le voy a pegar una bomba A ese Agujero A ese círculo No Dios Ay Dolor No Ole, ole Oh, no La que le tiró y la patada que le metió Por qué juega en el fútbol así Viene el arquero ¿Qué? 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 Pero, flaco, sos árbitro Le agarró con las manos penales Tiro libre ¿Qué cobraste? No entendí Pará, me perdí, amigo Ese es el árbitro ¿Cobró? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué hace? ¿Hizo un tren de TikTok? ¿Qué hace, amigo? ¿Por qué hizo eso? ¡Ap, maría! ¡Gordale, gorda! ¡Gordale, gorda! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!